Buenas tardes, mi nombre es Juan, vengo desde Argentina y voy a dar una charla que en realidad más que una charla técnica es un compendio de las experiencias que tuvimos, tanto yo como mi grupo o el grupo de gente con el que hemos trabajado en la organización de eventos en Argentina. Argentina obviamente es un país diferente a España en un montón de cosas y cuando charlamos con Juan de la propuesta que hice, nos pareció interesante contar un poco cómo fue el desarrollo de la comunidad en Python en Argentina y bueno, también poder ir viendo similitudes y diferencias con lo que ocurre aquí. Y para darle un tinte más técnico si se quiere, lo que vamos a hacer también es hablar un poco de las herramientas que fuimos utilizando, desde herramientas muy básicas y muy pobres hace muchos años a herramientas que son muy complejas y que nos han servido mucho para eventos de hasta 300, 400 personas, un evento más o menos como el que estamos hoy acá. Bueno, mi nombre, como les decía, es Juan Rodríguez Monti. El título de la charla es Haciendo eventos Python con Python. Ahí pueden ver mi dirección de Twitter, mi dirección de mail y también pueden encontrar en GitHub si quieren. Bueno, a modo de introducción, ¿quién soy? Bueno, es una pregunta difícil. Programo en Python y en otros lenguajes, pero no pregunten porque hay algunos mejor no saber. Soy usuario de varios, de muchos proyectos en Python y de software libres de hace muchos años y también soy colaborador en algunos de ellos. El foco de la charla es que además de la parte técnica, si se quiere, o la parte de diversión que implica formar parte de una comunidad, también soy aficionado a la organización de eventos. Y hemos organizado, junto con un grupo de amigos, muchos eventos. Una de las partes interesantes que nos gustaba mostrar cuando charlamos con la gente de la organización, es ir mostrando cómo empezamos desde un evento muy pequeño, de hecho en el cual fuimos dos personas, los organizadores y dos las personas del público, literalmente, a llegar a hacer eventos de un gran porte como fue tener la suerte de hacer en el año 2011, en Junín, Pigonar, en su tercera edición. La primera edición fue en Capital, la segunda fue en Córdoba y la tercera fue en Junín. Junín es en la provincia de Buenos Aires, de donde yo soy. Como dato anecdótico, bueno, ahí están mis hobbies y que vengo desde otro background, por ahí yo antes de ser programador fui administrador de sistemas. Bien. Algunos eventos que organicé, en realidad que organizamos, porque siempre fue un grupo de trabajo muy grande local, tanto de mi ciudad como nacional, porque una característica que tiene Python Argentina, ahí está Manuel que puede decirlo, es que es una comunidad muy grande, muy abierta, muy generosa y muy amistosa para la gente nueva. Si alguien nuevo se acerca a preguntar algo o a decir cómo hago un hola mundo, una de las características de Python Argentina es que nunca va a ser maltratado, al contrario, siempre alguien lo va a recibir y lo va a orientar, que eso no pasa en todas las comunidades. Esto a modo anecdótico, hay muchas jornadas de software libre, festival de instalación, Python Days, en los últimos años, ahora este año, a fin de año hay otro, donde fui parte de la organización, en algunos casos fui la cabeza, por ejemplo, en Pico en Argentina, fui organizador general en 2011, junto con un grupo de trabajo. Como decía, una de las características es que de lo que hemos ido haciendo en todo este tiempo, ha salido software. O sea, no solamente han salido experiencias y amigos y cosas muy lindas, sino también que salió software. O sea, salió software que le va a servir a otra gente a hacer otro evento que sea más adelante. Quizás alguno de ustedes en algún momento pueda usar alguno de software que yo les voy a mostrar que surgió de necesidades y especialmente de errores que vimos que habíamos cometido y cosas que no habían salido bien que quisimos corregirlas. Bueno, los slides son largos y son muchos y bueno, estamos restringidos con el tiempo, con lo cual voy a saltear algunos. Algo que me interesa destacar y especialmente por cómo es nuestra comunidad en Argentina, es que un evento es algo que sale desde la comunidad, para la comunidad y es como algo que es retroactivo, se retroalimenta. Los oradores que hoy dan una charla, mañana ven una charla y pasaban a hacer un software y después contribuyen y bueno, después salen cosas muy interesantes y muy locas, como van a poder ver mañana, la charla que va a dar Manu, proyectos totalmente inesperados y maravillosos que bueno, salieron de esta comunidad. Es una comunidad que no es tan vieja como otras, pero bueno, tiene sus años. Y como característica, algo que pongo en los slides, es que Python Argentina, y esto quizás no es tanto algo técnico, sino algo más sociológico quizás, o más desde otra perspectiva, se alimentó mucho de usuarios de lo que llamamos el software libre. Nosotros en Argentina, bueno y en varios lados, pero en Argentina tuvimos una época donde tuvimos los Linux User Groups o los usuarios de software libre, como se supo llamar, y mucha de esa gente fue absorbida y nucleada en Python Argentina. Es decir, salió del software libre, bueno, y se volcó cuando ya quizás el mensaje del software libre estaba dado, quizás ya no había mucho más para hacer, o sea, antes instalar un Linux llevaba seis horas y varios disquets y bueno, cosas bastante complicadas. Hoy en día todos tenemos, o la mayoría o muchos, un Linux en el teléfono o en la computadora o en la TV. Con lo cual cuando quizás ya sentimos que ya no era el momento de seguir con eso, o se fue agotando, mucha de esa gente fue hacia Python Argentina. Otra característica que también es interesante de Python Argentina, es que es totalmente heterogénea en el sentido de que tiene gente del software libre, tiene gente de la seguridad informática, tiene programadores académicos, tiene gente que hace calculismo científico, tiene gente que hace estadísticas. O sea, como Python es muy amplio, pero bueno, puntualmente en este caso también se comprueba. Nosotros nuestro primer evento lo tuvimos allá por el 2004, como decían, fuimos cuatro personas nada más, y fue un evento muy desastroso. Pero bueno, siempre seguimos porque nos gustó, y a medida que fueron transcurriendo los años, fuimos descubriendo nuevas posibilidades, aprendiendo, la comunidad fue creciendo, en mi ciudad que es Junín y en otras ciudades, incluso en Argentina. Y llegamos a tener hoy en día una gran cantidad de eventos más que interesantes en Argentina. ¿Cómo es? Por año tenemos una Picón y tenemos muchos P-Days, muchos Python Days, que se hacen en diferentes lugares de la Argentina. Un dato muy interesante, que me parece muy valorable y muy lindo, es que Picón Argentina es un evento que nosotros llamamos itinerante. La idea es que el evento vaya saltando y cambiando de ciudad, y metiendo nueva gente, y transmitiendo nuevas cosas en nuevos lugares y a nuevas personas. Bien. Bueno, como decía, con un poco de vergüenza, en nuestro primer evento usamos subs, que es algo horrible en PHP, PHP también es horrible, por favor no disparen. Y bueno, en esos años, hace muchos años, comenzábamos un poco a conocer Python y a ver de qué se trataba todo esto. Obviamente fue algo que nos gustó mucho. Y bueno, yo acá pongo mis comienzos personales, que no son importantes y no le interesan a nadie, pero lo digo como una manera de ver que está bueno y que se puede. Es decir, yo llegué a Python en Argentina con dudas, preguntando cosas, y hoy en día tengo un montón de amigos, hemos hecho un montón de eventos, hemos hecho cosas muy interesantes. Con lo cual, si bien ustedes no están en Argentina, por supuesto, los invito a que visiten la página y el IRC y la lista de correo, que es muy completa, porque la verdad que es muy interesante. Bueno, acá un poco las características que ya mencionaba antes. Nosotros, a modo de dar un pantallazo, esto no es demasiado interesante, pero a modo de contraponer un poco con la realidad, esto que les comentaba, de lo que pasa aquí, el evento dura dos o tres días también, eso es algo en común, generalmente, a veces, según donde se haga y según los organizadores, hay workshops o hay hackatons o hay sesiones de programación o cursos en alguno de los días. Y la entrada es gratuita. Esto en algún momento fue un thread muy interesante, hay quienes están a favor y hay quienes no. Yo personalmente estoy a favor de que la entrada sea gratuita. En Argentina esto quizás es importante, la realidad del país no es la misma en Europa que en Sudamérica, por supuesto. Y bueno, a mí personalmente me parece que eso está bien. Y también se realiza generalmente en una universidad o en algún lugar que tenga una plaza adecuada, en cuanto a infraestructura, que sea fácil acceder, que tenga diferentes medios de transporte y demás. Bueno, como decía, estábamos un poquito apurados con el tiempo, pero bueno, vamos a saltear un poquito. Hablando de tecnología, salteando un poco la parte que corresponde más a la introducción o a lo que les contaba a modo descriptivo, en la primer picón que nosotros hicimos y en otros años que repetimos, no la picón sino otros eventos, trabajamos con Web2P, que es un framework con una aplicación que había desarrollado, adaptado, uno de los chicos de PR, que es Mariano Reingart. Y bueno, esa aplicación fue la primera aplicación que tuvimos que dijimos, bueno, che, mirá, esto está bueno, realmente nos sirve, nos es útil. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvimos cuando hicimos picón, que en ese momento no implementamos ese módulo, aún utilizando esta herramienta que Mariano había aportado, no pudimos trabajar las credenciales nosotros de la aplicación. Lo cual parece algo totalmente trivial y menor. Bueno, no lo fue, estuvimos cerca de seis horas retrasados en una parte de la logística porque teníamos que armar bolsas y pensamos que se podían escribir los nombres. Bueno, nos dimos cuenta con el tiempo que no. Hay muchos de esos detalles cuando uno organiza un evento y humildemente creo que es interesante dejar por lo menos algunas ideas para que quien haga un evento nuevamente, porque es algo muy importante hacer un evento, para todos, aprenda de esas cosas y también pueda tener nuevos conceptos que también se puedan compartir. Yo acá doy un ejemplo de cuando hicimos nosotros picónar, no recuerdo exactamente, pero yo creo que teníamos cerca de 45 oradores, 10 de ellos internacionales, con lo cual eso incluía vuelos, combinaciones de vuelos, horarios posibles, días de llegada, más gente de Argentina que era de la ciudad, más gente de Argentina que no era de la ciudad, con lo cual cuando uno dice, bueno, tengo 40 oradores es algo menor. No, no es menor, realmente no es menor. Requiere de toda una logística, de una infraestructura lógica que hay que estar preparado para tenerla. Uno puede decir, perfecto, bueno, yo puedo agarrar y resolverlo con un papel, de una manera muy simple, muy antigua. Sí, pero créanme que aunque uno lo pueda hacer de esa manera, termina siendo muy complejo y la logística es muy complicada, se lo pueden preguntar a Juan, es muy difícil. Entonces, una de las cosas interesantes, como decía, que salió de estos pequeños bugs, que después fueron futures, o cosas que sacamos en limpio para usar a favor, fueron estos pequeños ejemplos que doy de las credenciales, de certificados, etcétera, nos llevaron a hacer una aplicación. Nosotros desarrollamos, yo, Germán, otro amigo y otra gente que está formando parte siempre de los eventos que nosotros hacemos en Argentina, desarrollamos una aplicación, o sea, en realidad ya la desarrollamos, la usamos en tres eventos, pero bueno, nunca terminamos de publicarla. O sea, se usó, funcionó, funcionó muy bien, pero no terminamos de hacerla pública. La idea, un poco, una excusa, entre otras cosas, de esta charla, era decir, bueno, ya que la estoy presentando acá, le voy a contar conceptualmente algunas de las ideas que nos gustaron y que usamos, la vamos a poner online para que la puedan ver, puedan colaborar con ella, si les interesa. Una de las grandes cosas que nosotros encontramos, hay muchas herramientas para utilizar ya, que ya existen, que están hechas en Django, en diferentes frameworks, en diferentes lenguajes incluso. A nosotros nos gusta Python y la vamos a, obviamente, usar en Python. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en 10 años, o 12, o 13, de hacer eventos, desde muy chicos a muy grandes, fue el tema del calendario. El calendario o el cronograma. Uno define un cronograma, dice, bueno, de 8 a 9 tengo tal charla, de 9 a 10 tal otra, a las 12 comemos, y volvemos a la 1. Lo que siempre pasa es que nunca volvemos a la 1, nunca comemos a las 12, nunca terminamos a las 10, es muy difícil de lograr eso. No porque haya errores de logística, sino porque es muy difícil, a veces porque la gente pregunta, porque la gente se copa, y tampoco está bueno estar cortando todo el tiempo a los oradores. Entonces, una de las cuestiones que nosotros, como digo acá, que puede salir mal en un evento, todo, básicamente todo. O sea, a nosotros nos pasó en Picón que hay un montón de cosas que vos decís, ¿cómo van a salir mal? Sí, salieron todas mal, todas juntas, en el mismo momento. Entonces, bueno, para tener un poco de contingencia sobre esas cuestiones, lo que nosotros hicimos y que nos dio buen resultado, esto no lo llegamos a implementar todavía en eventos grandes y en eventos más chicos, lo pudimos hacer, y salió muy bien. Nosotros desarrollamos una aplicación en Django, común, que tiene varias características comunes, como roles de usuario, que cada usuario puede subir su charla, poner su nombre, poner su foto, su dirección de Twitter, su biografía, etcétera. Pero nosotros lo que nos interesó más fue probar de hacer algo con el tema del cronograma. Entonces, lo que definimos fue hacer una aplicación que la hicimos, como les decía, que se llama Eventipi. Esta aplicación, lo que tiene como característica que a nosotros nos pareció diferencial y superadora y que nos sirvió, insisto, que en las pruebas piloto chiquitas que hicimos sirvió muy bien, tiene un cronograma en tiempo real, digamos. Cuando viene un orador a dar su charla, lo que hace el mismo orador desde su computadora o un administrador, generalmente, o alguien que está ayudando, un asistente, cuando la charla empieza se pone que empieza. El orador ve el tiempo que va teniendo y se va manejando con eso. Podemos decir, qué genialidad, es algo totalmente sencillo y simple. Sí, pero cuando uno eso mismo lo pone online y empieza a tener un montón de cuestiones alrededor de eso, como por ejemplo que la gente puede entrar al sitio del evento y ver en tiempo real cuántos segundos transcurrieron de la charla, en qué momento comenzó la charla, cuándo va a terminar, cuándo va a comenzar la siguiente charla, estamos viendo un valor agregado ahí muy interesante y que de otra forma no era tan sencillo de lograr o por lo menos nosotros no le hemos encontrado a la vuelta tanto. Entonces, de esta manera el orador está hablando, como si yo que estoy hablando y la gente puede ver desde su teléfono, desde su computadora, desde donde quiera, en qué momento empezó la charla, cuánto transcurrió, cuándo se supone que va a terminar y cuándo va a empezar la otra charla. Entonces, eso, ¿qué nos permite ver? Que si quiero ir a tal charla y no voy a la anterior, por ejemplo, bueno, sé en qué momento tengo que hacerlo y sé en qué estado están las cosas. Y del mismo modo, otro tema desde el punto de vista de la organización, por eso les digo que también nosotros pensamos en los organizadores, también no solamente en el público, digamos, es que si yo estoy acá en este momento como organizador, trabajando en la logística y un compañero mío está trabajando 10 cuadras para otro lado o 20 metros para otro lado o en un tercer piso, directamente con consultar el calendario va a ver en qué estado está todo y no necesita venir a ver qué pasó o consultar o llamarme por teléfono o mandarme un WhatsApp. Lo pensamos esto, hicimos el deploy, lo utilizamos y funciona. Créanme que es muy bueno y realmente es muy útil. Como decía, Eventipay no solamente tiene esto, tiene todas las cuestiones más sencillas como por ejemplo creación de certificados, ahora estamos viendo de implementar firma digital en los certificados, lo cual también es muy interesante porque cuando uno hace certificados para 300 personas de asistencia más 50 oradores, por ejemplo, y tiene que firmarlo una autoridad de la universidad más el organizador general, créanme que también se hace bastante engorroso. Entonces, estamos buscando una forma de que todo esto esté unificado y que sea sencillo de usar. Y además, bueno, nos gusta programar con lo cual fue una interesante excusa. También manejamos desde la aplicación y lo van a poder ver cuando esté publicada, el código todavía tenía muchos parches como para estar poniéndolo en GitHub para que lo vean, nos da un poco de vergüenza, con lo cual vamos a hacerlo como les decía a la brevedad. La aplicación funciona. También la parte de lo que es dinero de un evento que es algo importante, la parte de lo que es charlas. Esto ya, hay muchas otras aplicaciones web que lo resuelven. también, por ejemplo, te anotás como speaker, propones tu charla, se evalúan un comité, te valoran, después algunas quedan, algunas no. Bueno, toda esa cuestión también menor y menos crítica en algún punto o más fácil de lograr, por decirlo de una manera, también está. Bueno, yo acá pongo unos ejemplos que no me voy a detener en ese ejemplo, pero se los cuento rápido para no perder tiempo. La aplicación lo que permite hacer es, por ejemplo, decir que cada orador cuando se registra y cuando ya está aprobado como orador, por supuesto, especifique a través de una serie de menús que están bastante logrados por los chicos que lo diseñaron, la gente de diseño, que diga, bueno, cuando, por ejemplo, llego el viernes a la mañana a las 10, me voy el domingo, insisto, todos estos datos menores que si uno los suma en 40, 50 o 100 personas se hacen totalmente gigantes, o sea, es muy complejo. Entonces, cada orador especifica sus requerimientos y la idea es también poder que sea flexible para que se pueda ajustar a otras necesidades de otros eventos. Cada orador define, por ejemplo, sus horarios y sus días de llegada o cuándo va a estar o cuándo puede dar la charla, cuánto quiere durar a su charla si es que puede elegirlo. Y la aplicación sola propone internamente a los organizadores cronogramas tentativos y cronogramas que validen con todas las condiciones posibles dentro de la posibilidad justamente de la redundancia. Digamos, si es posible te muestra las opciones que vos tenés para armar un cronograma y que coincida con todos los requerimientos que vos tenés como administrador del evento o como organizador y también como orador. Y también es muy útil. Realmente nos sirvió en, insisto, en deploy más chicos en eventos no tan grandes pero que fueron interesantes. Del mismo modo si tenemos un problema o una demora en el evento o por alguna cuestión se cancela una charla para evitar problemas o decir, bueno, ¿qué pasó? Tengo que ir a preguntar a averiguar. Algo muy sencillo también pero también muy útil. la aplicación misma transmite a sus usuarios novedades. Mirá, esta charla se movió, va a estar acá, va a estar allá, se canceló o lo que sea. Bien. Y después, la otra herramienta que les quería mostrar, perdón, que le hizo un amigo a la que yo colaboro y que me parece muy interesante es Autopython. Y para mostrar Autopython les voy a mostrar un video si es que puedo, porque no puedo usar mi computadora, pero a ver. Bueno. Acá pueden ver. Autopython es algo que simula a la shell de Python. Ahí pueden ver lo que hace. Voy pausando. Nosotros, lo que permite hacer Autopython es darle un archivo de Python, está escrito en Python 3, de entrada, cualquiera sea él, y tener la posibilidad de representarlo en el medio de una charla. Con la ventaja de poder controlar la reproducción del archivo, por ejemplo, reproduzco la primera línea, va por línea, la quiero repetir, no la quiero repetir, sigo, hago seis líneas, quiero ir a la segunda, voy a la línea número dos. Quiero dar un ejemplo en el medio, sin salirme del archivo que estoy utilizando, oprimo la letra S en la ejecución, y tengo una shell interactiva. En la shell interactiva lo que quiero hacer, cuando termino salgo y sigo la reproducción del archivo. Esto es muy útil para cuando estamos dando una charla de Python, es muy cómodo porque evita tener problemas del tipo, estoy escribiendo algo y pongo mal un número, pongo mal un símbolo, pongo mal una sintaxis. Resuelve todo esto y además tiene como algunos detalles, por ejemplo, resaltado de color y además no es una simulación. Si bien decimos que como que simula de algún modo, pero en realidad quien está trabajando ahí es la shell de Python. Ahí pueden ver un ejemplo, le estoy pasando un archivo, freno, escribo algo, hago un cálculo, muestro algo, sigo, puedo salir, tengo muchas opciones, es muy útil, esta es una herramienta que creo Germán que es un amigo y es parte de este grupo organizador que les comentaba y bueno, nada, en algún momento quizás esta herramienta esté integrada a otras herramientas también útiles. Ahí pueden ver, por ejemplo, estoy haciendo una clase, la valido, bueno, estos son unos ejemplos que sacamos random por ahí de GitHub para hacer una muestra y ahí lo que puedo hacer puedo pausar, puedo seguir, puedo volver, puedo hacer lo que yo quiera, digamos, y pruébenlo porque realmente para hacer una muestra en Python, estamos en una picón, tiene sentido mencionarlo, es muy útil, es muy útil, es muy cómodo. Y por otro lado, es muy sencillo de instalar, tiene pocas dependencias, dos básicamente, y simplemente, si tienen pip y si utilizan pip pueden hacer pip install autopython y lo instalan y van a ver que está muy bueno. Es un proyecto que todavía está en desarrollo, les falta más tiempo, pero es perfectamente funcional, lo van a poder usar y bueno, también los invito a que si les interesa colaboren, no solo con Eventipy, sino también con con autopython, porque es muy interesante y es muy útil, como les decía. Los requerimientos que tienen son Colorama y Pigments, y ya les digo, si usan pip, pueden utilizarlo con pip. Había algunos problemas de compatibilidad con algunas versiones, perdón, de Ubuntu más viejas y algunas versiones de Debian también. Yo me estoy encargando de mantener algunos paquetes de Debian.dev, pero bueno, ya están corregidos, así que si utilizan algún hardware más viejo y también lo quieren probar, también funciona. La forma de utilización es muy simple, realmente, autopython y el archivo .py que desean utilizar, va a ir mostrando las extensias, los muestra por caracteres, simulando una especie de escritura de lo que se está haciendo, se puede configurar el tiempo en que cambian esos caracteres y muestra exactamente lo mismo como les decía que se vería en la shell de Python. Y bueno, obviamente a medida que pasa cada línea espera para ver qué tiene que hacer, si sigue, si vuelve, si repite, si da un shell, si sale, etc. bien. Bueno, hasta ahí más o menos si tienen alguna pregunta para hacerme, es el momento y si no, muchas gracias. gracias. Sí, Manu. No, en la Python utilizamos la herramienta de Mariano, esta que mencionaba, EventyPy se utilizó para dos eventos muy chiquitos que fueron un curso y una especie no llegó a ser un pidey fueron dos o tres charlas fue muy chiquito pero sí nos sirvió nos permitió probar lo que es el skedule y todas estas funciones que decía y los resultados nos gustaron. La idea ahora como te decía es juntar armar el código voy a priorizarlo un poco porque no está presentable todavía y bueno, ponerlo en la web para que se pueda utilizar. Creería que no porque este como te decía fue, o sea, si bien salió de nosotros como todavía no está publicado lo usamos únicamente Germán, yo y alguien más en eventos muy chiquitos que probamos nosotros con lo cual todavía no hiciste un anuncio formal a la lista ni nada por el estilo pero calculo que para fin de año más o menos ya va a estar publicado y quien quiera usarlo lo va a poder hacer. Gracias. Gracias.